Muy buenas magetes, soy Mian y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox Hoy chicos, me encuentro en un manicomio Y la historia de este juego cuenta que nuestro amigo Max Tenemos un amigo llamado Max Que escucha hablar sobre una especie de festival de cine En el cual pues cada persona tiene que grabar su propio vídeo de terror Y decide aventurarse en este, digamos que, en este manicomio Para grabar pues una peliculilla así, rollo casera, ¿no? Guay Pero desaparece Han pasado 3 días y Max no ha vuelto Así que decidimos adentrarnos al manicomio en su búsqueda Vamos a ver a partir de aquí chicos, que nos depara Juego de terror, pinta bastante, bastante curioso la verdad Y tiene muy bueno apoyo, digamos Hay muchos likes en comparación a los dislikes Por lo que es uno de los que más, mejor valorados está en todo Roblox Así que chicos, le damos a play Por cierto, el juego se llama Rosas Uy, la niña esta Bueno, niña, un poquito malrollete si queda Vamos a ver Rosas, se llama, el juego se llama Roses Lo tendréis en la descripción, como siempre Y vamos a comenzar Ahí está Uh, qué bonito chicos Madre mía, está guapo, ¿eh? ¿verdad? I've always heard stories Of how haunted the new port asylum was And my friend and I Well We didn't believe that And now he's gone All because of a stupid video I have to go find him Bueno Me he quedado en silencio para que pudierais verlo bien Y el escucharlo y tal Bueno, básicamente he explicado lo que yo he comentado al inicio, ¿vale? Que por un estúpido Pues Festival de cine Decidió aventurarse en el manicomio Y no ha vuelto Así que pone que tenemos que encontrarle Muy guapo, ¿eh? La verdad que Lo poco que acabo de ver Se ve que es un juego Bien diseñado, digamos En Roblox, la verdad Lo han hecho con mucho cariño Y se nota Vamos a ver Chapter 1 Como capítulo 1 Ahí está Oh, qué bonito No sé qué ha querido decir muy bien Como que Déjame encontrarte, tal vez O algo así Vale Oye, que ya lo muevo Oh, qué bonito se ve, ¿eh? Fijaos qué pasada Al inicio Necesita Necesitas volver a casa, ¿no? O algo así Que dónde estás O algo así Qué bonito las luces Espectacular, ¿eh? La verdad, chicos Se ve muy, muy top De verdad Un buen like por este juego Porque se lo merece, chicos Y ya sabéis que Siempre me gusta Traeros un poquito de todo Para que tengáis de todo en el canal Y creo que merecía muchísimo La pena traeros este juego Juegos diferentes, ¿no? Que no estéis acostumbrados a ver Y que descubráis De nueva Qué bonito, tío La zona esta Me encanta Porque es como que Relajado Tú llegas, ¿sabes? De tu vida En la ciudad Ahí, de tu trabajo Y tal Al campo Qué bonito todo La música El paisaje precioso Pero Seguramente todo esto Va a cambiar Cuando nos metamos en el manicomio Y empiecen a salirnos Enemigos Por todas partes Qué pasada De momento Me está encantando En serio Vale Uy, el manicomio Vamos a ver Pero quién entra en un manicomio Chaval, o sea A mí me dice ¿Sabes? Un amigo me dice Oye, también son manicomio Y digo ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Tú sí, porque estás loco ¿Sabes? Pero yo no Ah, vale Iba a decir No sé si puedo realmente Ya coger algunos ítems O realmente puedo coger ítems En todo el juego No tengo ni idea Y os digo que Estoy ahora mismo Grabando del tirón Y no sé nada Sobre el juego Me refiero de De cómo funciona ¿No? No sé si podría ver Uy, la música Uy, la música Vale, chicos Entramos en el manicomio Y ya se nos hace de noche Madre mía ¿Qué es que aquí se le ocurre Meterse en estos juegos? De verdad, ¿eh? Solo a mí Vale, chicos Si no queréis que me cague Encima de miedo Por favor, dejad un buen like Ahora mismo Y una buena suscripción Para que ¿Sabes? Para no Pasarlo muy mal hoy Vale, chicos Eh ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? I just find a way out of here Estoy flipando mucho, ¿eh? Game pass Del inter... Estoy por coger la linterna ¿Sabes? Estoy por co... Y sprint Madre mía Yo creo que esto nos puede venir muy bien Sinceramente Vamos a coger la linterna, chicos Porque esto tiene que venir de lujo Vamos Eh, por 3 Vamos a comprar una linterna Claro que sí Ahí está Vale Como mínimo que tengamos luz ¿Sabes? Vale, cerramos Pues algo ha tenido que golpearnos Y nos han cerrado aquí Porque hemos entrado en el manicomio Nada más entrar Ya... ¿No? Ha pasado algo Y estamos aquí No se pone bien por qué Bueno, bueno Eh... Me parece que la linterna se agota Qué mal rollo, chaval Me acaba de salir... Ah, vale Esto Madre mía Qué mal rollo Pero por qué me meto en estas cosas Yo no entiendo Vale Vale Ay, Diosito mío Se apaga esta luz Madre mía Qué mal rollo, chaval Qué susto me ha dado, tío Mira, solo ha salido un anuncio Y ya me he asustado Vale Las llaves pueden abrir cosas ¿No? Claro Por eso es lo que tienen las llaves Que abren cosas Eh... ¿Por qué hay sangre en la pared? Vale Mi teoría Es que la... No sé si puedo realmente coger algo o no, eh Es que la linterna se va a apagar ¿Vale? ¿Y sabéis qué va a pasar? Que se va a apagar en el peor momento Eso Como si lo viera No se puede abrir esta puerta, eh Que ha sido ese ruido Se ha abierto algo, eh Madre mía Tú estoy acojonado, chaval Yo me voy directamente aquí Cierra, 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 cierra Vale Vale, podemos coger una nota Madre mía Tú qué malo estoy pasando Y llevo tres minutos Eh... Vale Creo que es Max Puede ser Bradley Ah, no Bradley Elliot Imagino que era algún Eh... Alguna persona Pues... Loca, digamos ¿No? De aquí del manicomio Algún loquillo Y nos dice un poquito de información sobre él Vale Y ya está ¿No? Que... No creo que sea nada más Del otro mundo Madre mía Un destornillador Hombre, me vendría muy bien La verdad Tiene sangre, ¿verdad? Qué mal rollo Qué mal rollo Qué mal rollo, chaval Vale Más puertas No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué hace esa niña ahí? Vamos a ver Vale Además Sabía que iba a salir algo Porque justo Porque justo se ha hecho el silencio ¿Sabéis? Estás muy graciosa tú Hay momentos en los que vosotros no lo notáis Pero se me mueve solo el muñeco Digamos ¿Sabéis? Como que hace alguna especie de animación automática Y me da un mal rollo cuando pasa eso Vale Max No quiero jugar Gracias, de verdad Te lo agradezco en el corazón Pero no me apetece No es por nada No es porque seas una muerta Ni nada de eso Yo no tengo prejuicio ¿Sabes? Con los muertos Pero vamos Que Mucha gracia no me hace Eh, porque hay moscas ¿Se puede saltar? ¿No puedo saltar? Qué bien Qué bien Y ahora ¿Dónde estoy? Qué alegría Eh, ¿qué es esta cosa? Por... ¡Ey! Es... Es un muerto Básicamente No puedo empujar esto No puedo empujar Tiene que estar esto en medio de la... ¿En serio? A ver, escúchame una cosa Yo así pensando Ya me loco Pero... Ah, mira Por donde no podía pasar la puerta esta ¿Veis? Se me gira solo, tío Si había un pase de correr Es porque nos va a hacer falta correr ¿Sabes? Llevo un rato pensando en esto ¿Por qué ponen un pase de correr? Ay, Dios mío La niña muerta Vale Max Max, ¿dónde estás? Es que yo no sé ni para qué venir a buscarte Sinceramente Escucho una radio ¿Por qué das tanto mal rollo, niña? De verdad La radio está aquí, ¿eh? O no No está aquí Qué mal rollete Qué bien No puede ser No puedo moverme, ¿eh? Muy bien Las puertas que se abren solas Nunca me ha gustado Que las puertas se abran solas Eh, llamadme raro Pero Eso de que las puertas se abran solas No va conmigo, ¿eh? Una jaula abierta Vale Entiendo Eh Más que jaula Aparecen como cunas ¿Verdad? Porque ahí hay un peluche Bueno, cunas O jaulas Convertidas como en cunas O yo que sé ¡Ay, la niña! ¡Por Dios! Vale Hombre Algún scream estaría bien, ¿no? Que la niña O sea O algún grito o algo La verdad es que Asusta Pero no mucho Por el tema De que no hace ruido ¿Sabéis? ¿Sabes lo que tú digas? Creo que sí Lo que tú digas A ver Por aquí no Yo que sé Digo, a lo mejor se puede atravesar ¿Sabes? Tú Es que se mueve solo Mira, cuando me pego a una pared Se Se gira solo el personaje No te sigo No te sigo Que no te sigo Pesada Mírala Bueno, pues al igual Sí que te sigo ¿Qué pasa? Que me caigo Me caigo Pues qué bien Me caigo en el pozo De la muerte Vale, chicos Episodio 2 Pone O capítulo 2 Hemos caído, como digo Por el agujero Y estamos ahora mismo En el subterráneo Esto me está dando Muy mal rollo Y yo creo que lo voy a dejar Por aquí Porque si no Se va a hacer demasiado largo Espero que os haya encantado El primer capítulo Ha estado guay La verdad Da bastante miedete Le faltarían Yo creo que Sonidos A la niña Para que asuste un poco más Pero la verdad es que He ido bastante cagado Sinceramente Así que nada, chicos El manicomio de Roblox Volverá Si veo que os gusta Si se ha apoyado En los comentarios y tal Si no, pues yo Lo dejaremos aquí Como un vídeo Para que conozcáis el juego Lo tendréis en la descripción Para que lo podáis jugar también Y nada, chicos Espero que os haya encantado Aquí me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao Chao, chao Chao